Esta familia oriunda de Barahona emigró a Santo Domingo en busca de alcanzar mejor condición de vida, radicándose entre los matorrales, próximo al lujoso Guandolio, en Boca Chica, pero subsistiendo en la más extrema pobreza, en esta destartalada casucha. Al difundir la penosa condición de vida de Bardomero, esposa y sus 11 hijos, en donde clamaban por ayuda para conseguir una vivienda donde vivir dignamente, muchas personas e instituciones se solidarizaron con su caso. Si quieren hacer una casita, una felicidad porque yo ya tengo 64 años, yo no lo podía hacer para ellos. Yo le digo a ella, a la más grande, la más vieja, que su mamá se está pidiendo en edad, que son ellos que lo van a ganar, que eso no se puede vender. Eso es un regalo que nos mandó Dios. Entre ellas, Heriberto Estrella, un dominicano radicado en los Estados Unidos, que motivado por esta historia, crea la fundación Hermanos de la Caridad en Cristo, para brindar ayuda de viviendas a familias dominicanas en condiciones similares, y se comprometió a construir una casa para Bardomero. Es donde vi el reporte del hermano Bardomero, en la condición que estaba viviendo. Yo le pedí al señor que nos ayudara a ayudar. Entonces, bueno, me acosté sin pensar en nada, y solamente pidiendo al señor que nos ayudara a ayudar a esta familia, a ayudar mucho más que nuestro sueño. Para hacer posible el sueño de Bardomero, este grupo de empresarios dominicanos decidieron unirse y comprar el terreno donde se construiría la nueva vivienda. En nombre de Richard Ortiz, que yo le pedí, yo quiero, hace varios días, que me acompañen cada día a un sitio. Ellos no sabían a qué venían. No sabían que venían a comprar un solar. En nombre de Ramón Álvarez, de la banca de la lotería, vamos a hacer entrega del título de solar de su propiedad, donde próximamente otra institución le va a hacer su casa. Esto como es un sueño para ellos, ha sido un sueño para nosotros también, ser parte de esto, y nosotros le damos las gracias a Dios, poder iluminarnos a nosotros, para nosotros ser luces, para los demás. El sueño de Bardomero se cumplió, y hoy gracias a la generosidad de quienes aportaron, ya tiene su nueva vivienda. Yo no podía mandarlo a los colegios, porque el colegio estaba muy lejos, tenía que pagar pasajes de 200 pesos todos los días, y no tenía la posibilidad de hacerlo. Y aquí, gracias a Dios, la escuela está ahí, la iglesia está ahí mismo, a un paso. Todo eso le agradezco a ustedes. Ellos soñaban, nunca pensaban, pero gracias a Dios ya soñaron y vieron la verdad. Ya tienen casa. Tienen su mueble, cama nueva, televisión, estufa, nevera, que nunca pensaba, yo nunca pensaba que podía comprarlo. ¿Con qué? Gracias a Dios tiene su buena nevera, su estufa, nueva, todo, todo lo tienen. Gracias a Dios. Bardomero con emoción no solo recibió su vivienda, sino que también se le entregó alimentos y todos los aguares para amueblarla. Gracias a Zona 5 por hacerle conocimiento lo que se ha estado haciendo para estimular a otra persona de bien que pueda observar algo que esté ocurriendo alrededor de él, porque hay personas que viven por debajo de la pobreza. Son gente que estaba viviendo pobremente, solamente con sus brazos en buenas condiciones y de un ardiomío. En ese sentido, nosotros nos hicimos eco, gracias a Dr. Cruz y Minian, que fue quien nos llevó a observar esa situación que vivía esa familia. Y hoy, y hoy, le estamos haciendo entrega con otras instituciones más, hermanas, le estamos haciendo entrega de unas casas totalmente remodeladas. Y tanto la fundación del Dr. Cruz y Minian, como la fundación de Ramón Álvarez y la fundación del amigo hermano Ortiz, al igual que nuestra fundación Oviedo, nos interesamos por el caso. Hoy estamos dejando ya a esta familia en otra condición, con mueble, con nevera, con estufa, con cama, con comedor, con radio, televisión. Es mucho lo que le hemos traído, porque ellos no tenían nada. Zona 5 y el grupo de medios Telemicro agradece a cada una de las personas que aportaron para que Valdomero pueda hoy disfrutar, junto a su esposa e hijos, de una nueva casa. Y nos llena de satisfacción saber que nuestro llamado fue acogido y que podemos decir, misión cumplida.